La infanta Sofía, preocupada por el empeoramiento de Leticia, viaja a Madrid. La infanta Sofía ha viajado a Madrid desde Gales, donde estudia en el UWC Atlantic College, para estar con su madre, la reina Leticia, quien se encuentra en un estado delicado de salud después de destaparse el escándalo del supuesto afer entre ella y Jaime del Burgo. Según fuentes cercanas a la familia real, la hermana de la princesa Leonor está muy preocupada por su madre y ha decidido regresar a España para estar a su lado. La joven ha aprovechado un fin de semana libre en el colegio para poder visitar a la consorte en Zarzuela. Las últimas semanas han sido difíciles para Leticia, quien se ha visto envuelta en una serie de escándalos y controversias. La situación ha afectado considerablemente su salud mental y física. De acuerdo con la propia Pilar Eire, experta en la corona española, la reina come poco y se le ve más delgada. En este difícil momento la infanta Sofía se ha convertido en un gran apoyo para su madre y su presencia en Madrid en esta época de incertidumbre es un gran consuelo para la reina. La joven es ahora un pilar fundamental para la familia real española. Para lograrlo la Benjamina de los Reyes de España ha tenido que compaginar sus estudios en Gales con sus obligaciones como miembro de la familia real española. A pesar de que la hija menor de Leticia y Felipe obtuvo en el pasado resultados académicos satisfactorios, de un tiempo para acá la joven ha tenido que enfrentarse a algunas sanciones por su comportamiento, que ha empeorado en las últimas semanas, ¿el motivo? La fuerte crisis matrimonial de sus padres. Parece que la infanta está teniendo una postura relajada sobre sus estudios, y su impuntualidad y la tendencia a dormirse ocasionalmente, le han valido algunas amonestaciones en los últimos días. En el pasado la joven formaba parte de unas fiestas nocturnas organizadas por los alumnos a las afueras de St. Donuts, han sido objeto de quejas por parte de los residentes de la zona. Como resultado, algunos alumnos, incluida la infanta Sofía, han sido sancionados por su comportamiento inadecuado en estas fiestas. Más allá de los estudios, símbolos de los alumnos, los alumnos, incluida la infanta Sofía, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.